Andame y plásticale Anda y dile por favor, quien te puso un corazón en la palma de tus manos Andame y presúele, que ya sabes caminar, que no ocupaste andaderas Y aprendiste hasta volar, con las hadas y un amor, que yo te miro estrenar En aquella primavera Lo que no se vale es que vengas corriendo, otra vez a buscarme cuando no está contento Yo no soy responsable, si con él no funciona, lo que aquí era perfecto Lo que no se vale es que vengas llorando, con las alas caídas y el amor lastimado Si cuando te lo llevaste, todavía estaba nuevo, yo no voy a arreglarlo Anda vete tarde día, porque te puede extrañar, pero sega bien tu llanto Hoy te vas a resignar, porque te fuiste a casar, con el hombre equivocado Lo que no se vale es que vengas corriendo, otra vez a buscarme cuando no está contento Yo no soy responsable, si con él no funciona, lo que aquí era perfecto Lo que no se vale es que vengas llorando, con las alas caídas y el amor lastimado Si cuando te lo llevaste, todavía estaba nuevo, yo no voy a arreglarlo Yo no soy responsable, yo no voy a arreglarlo, con las alas caídas y el amor lost